Partieron, salió en mejorao Saumador, el gauchito en la delantera, segunda pico la diva, en el tercer lugar Manguruyú, cuarto Sky Drive, quinta Rossi, sexto Greenball girando en la curva, en el séptimo por fuera Big Llamo, octava ministra Coquita por los palos entraron a tierra derecha. El gauchito sigue en el primer lugar, segundo se ubicó Manguruyú, tercera pico la diva, cuarto Sky Drive, quinta ministra Coquita, sexta Rossi, séptimo Big Llamo por fuera, octava Greenball, sigue en la delantera el gauchito, 200 metros finales con cuerpo y medio ventaja, segundo Manguruyú, tercera pico la diva, cuarto Sky Drive, quinta ministra Coquita, sexto Big Llamo, el gauchito cuerpo y medio, Sky Drive va a pasar al segundo lugar, más abierto otro millón, dos pichamos, sigue fácil el gauchito, segundo Sky Drive, tercero pichamos, el cuarto lo tiene pico la diva por el centro con Manguruyú y más abierto Prometheus, después viene el ministra Coquita, Saumador, Grimball, Rossi, Zafirica. Partieron, salió en mejora, Saumador, el gauchito en la delantera, segunda pico la diva, en el tercer lugar, Manguruyú, cuarto Sky Drive, quinta Rossi, sexto Greenball girando la curva, en el séptimo por fuera Big Llamo, octava ministra Coquita por los palos, entraron a tierra derecha, el gauchito sigue en el primer lugar, segundo se ubicó Manguruyú, tercera pico la diva, cuarto Sky Drive, quinta ministra Coquita, sexta Rossi, séptimo Big Llamo, por fuera octava Greenball, sigue en la delantera el gauchito, 200 metros finales, con cuerpo y medio ventaja, segundo Manguruyú, tercera pico la diva, cuarto Sky Drive, quinta ministra Coquita, sexto Big Llamo, el gauchito cuerpo y medio, Sky Drive va a pasar al segundo lugar, más abierto otro millón, dos pichamos, sigue fácil el gauchito y cae el gauchito, segundo Sky Drive, tercero, ¡Gracias!